...es el proyecto turístico más importante que vamos a desarrollar desde el punto de vista de la infraestructura en este tiempo y me atrevo a decir casi en Castilla-La Mancha. Estamos hablando de más de 3.200.000 euros, el desarrollo de 20 áreas para autocaravanas que también van a poder pernoctar de acuerdo con la normativa de la Junta hasta 48 horas y, por tanto, lo que queremos hacer es utilizar esa posición estratégica que tenemos la provincia de Ciudad Real en el mapa de España, que estamos atravesados por una serie de vías principales de comunicaciones de norte a sur, de este a oeste, para convertirlo en un valor, en una posibilidad de obtener rentabilidad económica.